Hoy día hicimos un operativo conjuntamente personal de salud que están los ambientalistas, los agentes sanitarios y el personal municipal. También nos están colaborando la CCC y bomberos voluntarios en la cual estamos haciendo el descacharrado, estamos haciendo el demalazamiento y estamos haciendo la fumigación. Lo que sí le pedimos a la comunidad es una mayor participación, un mayor compromiso, un mayor apoyo en todo lo que se programa, en las acciones que se hacen desde salud especialmente. Por ejemplo, en las visitas que hace el agente sanitario cuando llega y necesita hacer una inspección para ver si no hay criaderos de mosquitos en la casa, en el patio, en el fondo. Creo que de esa forma podemos lograr un mayor control de lo que es el dengue.